Hay preguntas que me detienen a seguir Me pregunto cómo no te reconocí Dulce niña, no he pensado mucho en ti Entre niebla, hoy te veo solo a ti Niña linda, dame la oportunidad De mostrarte lo que siento hoy por ti Tu sonrisa la he guardado ya en mí Para cuando tú no estás cerca de mí Pienso en ti desde hace un tiempo esta fecha Olvidando varias veces mi pasado Flor tan bella ha crecido en el jardín Déjame ser parte ya de ti Niña linda, dame la oportunidad De mostrarte lo que siento hoy por ti No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.